Arranca la feria más grande de Bolivia, en la capital cruceña, la Fexpo 2024, que pretende reunir a más de 3.000 expositores nacionales e internacionales, que pretende la visita de más de 406.000 personas en estos días y hasta el próximo 29 de septiembre, y que además tiene como objetivos un movimiento económico de más de 149 millones de dólares. Joan Almanza, de 20 años de edad, fue el primer visitante de la feria más grande del país. Primer día de feria, sí. Jóvenes, los sueños se cumplen, las oportunidades van y vienen, aprovechenla, ya sea grande o pequeña, aprovechenla todos. No, contentísimos, no. Jóvenes, aprovechen las oportunidades. Valió la pena. Esto quería, esto quería simplemente cumplir mis sueños y demostrar que si uno se propone a algo, tiene que hacerlo y que las personas si vienen y las quieran, hey, no importa, no importa, ellos no saben realmente cuál es el objetivo que uno tiene en mente. Mi familia, obviamente, mis familiares, mi abuela, mis abuelos, saludos a todos mis familiares, a mis amigos de innovación económica. Bueno, le damos la bienvenida a Johan, que con mucho esfuerzo tuvo varios días sacrificándose y como él lo dice, él le dio toda la fuerza, el empeño y al final entra a esta feria, que es la feria de los sueños, la alegría de producir. Así que bienvenido a Johan por cumplir uno de sus sueños. Y bueno, creo que esto marca el inicio de una feria que nos tiene que dar esperanza, que nos tiene que dar fuerza para seguir trabajando y para seguir avanzando como lo hace Santa Cruz y como lo hace Expocruz. ¿Has entregado 10 pases cortesías también? 10 pases cortesías para su familia y obviamente su credencial de honor para que pueda estar él todos los días aquí presente.